LV Sistemas, soluciones en tecnología de la información, presenta Carlos Slim, a través de Grupo Sanborns, acordó comprar una tercera parte de la tienda asiática Miniso, aunque el monto de la operación no fue revelado. La compañía detalló que esto ocurrió luego de que aumentaron su participación de 18 a 33% en Miniso, firma de novedades de origen china, aunque con diseños japoneses. Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Sanborns señaló que esta transacción aún está sujeta a la celebración de los contratos respectivos, así como a la aprobación de las autoridades correspondientes. Cabe recordar que en febrero de 2019, la firma de Carlos Slim dio a conocer que adquirió el 15% de Miniso. La empresa llegó a México en 2016 y actualmente tienen más de 100 puntos de venta en varios estados como la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Querétaro y su meta es cerrar 2019 con 200 locales en el país. Mi cuenta de Twitter es arroba guión bajo José Perales y en Facebook y YouTube me puede encontrar con mi nombre. LV Sistemas, soluciones en tecnología de la información, presentado.